Buenos días gente, soy Otelun Uruguaya, New Jersey. Bueno gente, venimos de la playa y lo que quería mostrarles es cuando vas en camino a la playa hay muchos paradores donde podés ir al baño, comprar comida, cuando haces viajes largos. Y bueno, últimamente recién se han inaugurado el nombre, a todos le pusieron nombres de artistas y bueno, acá estamos en el de Celia Cruz. Obviamente está el de Bon Joi, pero yo digo, como hace tres semanas que también estuvimos por acá, entramos y no había foto, no había nada, son una guitarra afuera y yo no sé si no lo terminaron o qué, no sé. Pero bueno, de acá de lejos yo ya estoy viendo las fotos de Celia Cruz y bueno, no sé, un detallito para mostrarles. Así que vamos a dar vuelta a la cámara y mostrarles, acá la negra tiene tumbado Celia Cruz en New Jersey. Así que bueno, vamos hasta ahí, ya veo la foto de ella ahí afuera y ven ahí iluminado el cartel que dice Celia Cruz. Y yo cuando vi, qué, Bon Joi, digo, guau, porque está mucho más adelante. Pero sí, entramos y no había foto, no había nada, solo en la guitarra iluminada de afuera. No sé, quizás cuando nos vayamos, porque ya es en camino para la casa, en The Seas High, quizás pase otra vez y quizás no hayan puesto, no sé, es raro, es raro porque están todos terminados. Incluso hoy entramos al de Fran Sinatra y apenas entrás y está la música de él y todo. Así que bueno, también la negra tiene tumbado, están dando música. Ah, azúcar. Miren ahí, oh bueno, es de noche, entonces, con la luz, con la luz, pero miren ahí. Sí, esto es nuevo, es algo nuevo, no sé cómo se llamaban todos antes, nunca había prestado atención, pero esto de ponerles nombre de artistas es nuevo y yo no sé qué pasó con el de Bon Jovi, pero bueno. Miren. Vieron, sienten, sienten, así que bueno, esto es, o sea, nada en especial acá, este, oh, miren para, de viajes largos, querés un par de masajes, toda la información ahí, y bueno, ven acá, la ropa de ella, claro, y el de Bon Jovi, no, vamos a tener que pasar por el de Bon Jovi, yo creo que de repente no estaba terminado, o no sé, justo el mío favorito, justo eso, así que bueno, a ver, miren, miren, acá, ahí, ok. Celia Cruz, todas las fotos, el muro de la fama, el muro de la fama en New Jersey, ahí, así que bueno, miren ahí, ella, ahí, el muro de la fama, y bueno, ahí, ups, sí, sí, no, definitivamente, miren los zapatos de ella acá, bueno, el zapato, miren qué zapato, miren ese tacón, ahí, un diseño particular, ahí, uno solo, dónde estará el otro zapato, no sé, pero bueno, claro, no, yo creo que el de Bon Jovi, de repente, cuando nosotros entramos, no lo habían terminado, o no sé, no habían puesto todo, Celia Cruz, y bueno, acá, pensé que era el mismo vestido que está acá en la vidriera, pero no, miren acá, qué brillo, qué brillo, no, 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 el de Bon Jovi, la verdad que, ahí, el de Bon Jovi definitivamente, debe ser que no estaba terminado, vamos a tener que pasar por ahí ahora cuando vuelvamos, foto, 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 miren acá la peluquina, el peluquín, la peluca, el turbante, ahí dice, la negra tiene tu pavo, el turbante de Marcelo Goza, miren ahí, no, 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 no puedes, no, porque yo digo, y los de Bon Jovi, ¿dónde está todo? pero bueno, vamos a pasar por ahí a ver qué pasó, si no voy a protestar, digo, ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? así que bueno, el muro de la fama acá así que bueno, son las 9 de la noche, estamos en camino a Siza High, venimos de Wildwood, venimos de Ocean City, venimos de todos lados, así que bueno, esta es una nueva, como les digo, algo nuevo, de todas las paradas, para descansar, así que es lindo, es lindo para que la gente saque fotos, y bueno, yo tengo que ver el de Bon Jovi, así que bueno, miren, 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 Donkey Donuts, Burger King, Pancho por allá, los baños, así que bueno, eso gente, bye!